¿Dónde están esas botranquitas? Conte el señor, la historia más bonita, que linda fue tranquita, con ojos soñadores, con ligas de caballos, de andatas y troteros, de crines muy hermosas, de correa por los enteros, era una postre muy singular. No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía el corral, sola quería vivir, por el palmar. Era la postre sainá, la flor de la llanura, caballos y patrones, sufrían por su hermosura, haciendo la sabada, en la noche de luna, coqueta se miraba, tú sobre la laguna. La postre sainá y se despidó, un día prima y fea, a orillas del palmar, en mi lazo cayó. La postre sainá y así perdió, así perdió su libertad, no quiere creer un poder, ni la cintura llevar. La postre sainá y así perdió, no quiere creer un poder, no quiere creer un poder, no quiere creer un poder, no quiere creer un poder. La postre sainá y así perdió, no quiere creer un poder, no quiere creer un poder, no quiere creer un poder, no quiere creer un poder. La postre sainá y así perdió, no quiere creer un poder. La postre sainá y así perdió, no quiere creer un poder.